Cuando yo siento mi rumba, que primor Cuando yo siento mi mambo, que sensación Pero en Borinquen hay algo que es mi amor Y eso si no tiene comparación Cuando yo siento mi rumba, que primor Cuando yo siento mi mambo, que sensación Pero en Borinquen hay algo que es mi amor Y eso si no tiene comparación No, no, no tiene comparación Que este ritmo, que este ritmo que yo te traigo Y no tiene comparación No, no, no tiene comparación En Borinquen, en Borinquen tengo algo Que es digno, mami, de admiración No, no, no tiene comparación Que este ritmo que me toque esa jeva Y yo le doy con un cuartón No, no, no tiene comparación Copa, 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 copa En comparación No, no tiene tuve No, no, no tiene comparación 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 No, no tiene comparación No, no tiene comparación No, no tiene comparación